Hoy en Criterio Hidalgo conoce a Diana Rangel. Es candidata a diputada local por el Distrito 7 con cabecera en Mischiaguala. Ella es politóloga con especialidad en comunicación y política pública social. Ha sido promotora cultural y social en el Valle del Mezquital. Entrevista. Soy Diana Rangel, candidata a diputada local por el Distrito 7 con cabecera en Mischiaguala de Juárez Hidalgo. Soy una mujer orgullosamente progresense. Nací en una familia honrada y trabajadora. Gracias a la educación pública, soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Posteriormente, obtuve el grado de maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral. También, soy madre de un pequeño de 11 años, quien es mi inspiración para seguir luchando por esta cuarta transformación. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Por favor, cuéntanos, ¿qué te impulsó a entrar a la política y por qué en el Distrito 7? El Distrito 7 es el lugar donde yo he vivido, es el lugar donde he crecido y donde he padecido y conocido las necesidades. ¿Qué nos impulsa para estar en la política? Precisamente, la pobreza, la injusticia social y la desigualdad. ¿Cuáles son tus principales ejes de campaña? Hemos recorrido los seis municipios que integran el Distrito 7. Y hemos visto el dolor de la gente ante una realidad incómoda, una realidad donde no ha llegado a un desarrollo con justicia social. Después de platicar con las ciudadanas y con los ciudadanos, pues hemos identificado que las problemáticas más importantes y urgentes de atender es el campo. Se debe de trabajar y de legislar para que exista una justa distribución de riego, para que se acabe con el casicazgo dentro de esa distribución y se asignen los niveles de manera equitativa para cada uno de los campesinos. Parece una cuestión menor, pero de ello depende que les otorguen un riego para que contienen sus cultivos. Actualmente se siguen otorgando los riegos solamente a las mismas familias que son los dueños de 10 o 20 hectáreas y a los pequeños productores no se les da y pierden sus cosechas de manera continua. Eso es algo que ya no debe de seguir sucediendo. Hay una problemática muy fuerte ahí que se debe de atender y debemos de legislar también para asignar mayor presupuesto a los productores. Otra problemática que hemos identificado es relacionada al medio ambiente. En la zona de Atitalaque, Ajacuba, el medio ambiente es una prioridad. Atitalaque es una zona industrial, pero no está regulado. No existe una normativa específica en el municipio. Debemos de trabajar desde el Congreso para que los municipios generen políticas públicas municipales en materia del medio ambiente. Desde la cuestión de conciencia ambiental hasta el tema de la regulación de los rellenos sanitarios, que es una problemática muy fuerte en la región, porque está dentro de la región Tula de Allende. Algo que hemos identificado y que nos ha dolido muchísimo también es que no se generan políticas públicas, culturales, artísticas y deportivas. Que en los municipios se carecen de espacios de sano esparcimiento para las adolescencias, infancias y juventudes. Los municipios no adquieren una responsabilidad porque no está normado. Desde el Congreso se debe de legislar, porque precisamente tenemos que trabajar en construir una mejor sociedad. Y a través del deporte, la cultura y las artes podemos ir reestructurando el tejido social. Una problemática también muy, muy fuerte que está dentro del distrito es el tema de seguridad. La seguridad han aumentado los índices delictivos. Las cifras son alarmantes, pero la realidad es todavía más alarmante porque tenemos, pues, la cultura de la denuncia es muy poca. Hay mucho miedo, la gente no denuncia. Lo que manejan los índices no es acorde a la realidad. Pero lo que vivimos los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, pues es una situación diferente. Por ello, debemos de legislar desde el Congreso del Estado para la capacitación y la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Para desterrar la corrupción desde ahí. Para que sean nuestros aliados y sean quienes nos cuiden, no de quienes tengamos que protegernos. Una mayor asignación presupuestal también para el equipamiento de los mismos. Un adiestramiento específico para que puedan resolver las problemáticas inherentes dentro de cada municipio. Muy bien, ya me comentaste varios, pero ¿cuáles considerarías que son las tres principales necesidades del distrito completo? Del distrito completo serían seguridad, apoyo para el campo y prevención del delito. Cuéntanos, de manera general, ¿qué te pide la gente durante los recorridos que has hecho? Algo que nos piden mucho es cercanía. Creo que en este momento el pueblo lo que más quiere es tener un gobierno cercano. Unos representantes populares que los escuchen realmente. A pesar de que hay muchas problemáticas, lo que la gente más pide es sensibilidad y empatía. Que seamos personas cercanas a ellos. Y ya después vienen estas mismas problemáticas que les he hecho mención. Relacionadas al deporte, relacionadas a la ausencia de espacios públicos de libre esparcimiento, relacionadas al tema del daño en la infraestructura carretera, a las situaciones de inseguridad que prevalecen en cada municipio. En Ajacuba y Tetepango hay un problema muy fuerte de desempleo. No hay fuentes de empleo para la población. En Tetepango tienen que acudir a Ajacuba, que es la única fábrica que existe en la zona. Y ahí acuden todas y todos. Las opciones son reducidas. Tetepango vive una situación de verdad alarmante respecto a ese tema. Ya exigen que se cuenten con condiciones y oportunidades para su desarrollo, para que puedan tener un trabajo digno. Esas son de las problemáticas más importantes que nosotros hemos identificado. Y en campaña, ¿cómo ves a los candidatos de los otros partidos? Pues yo respeto a todos los partidos políticos, respeto a todos mis compañeros y compañeras candidatos, que en este momento están contendiendo para la diputación local. Y somos respetuosos con cada una de sus propuestas, de sus opiniones. Nosotros lo que apelamos es a una contienda limpia, a un proceso electoral sano de propuestas. Que salgamos a las calles a dar nuestra propuesta, que no tengamos agresiones. Creo que repruebo y la sociedad reprueba la violencia en cualquiera de sus formas. Nuestra propuesta precisamente se basa en tener una campaña sana, una campaña de propuestas, una campaña para las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso condenamos todo acto de violencia. El día de ayer, posterior al debate, simpatizantes del Partido del Trabajo, pues agredieron el vehículo en el que nosotros íbamos. Ese acto lo reprobamos. Porque como representantes populares debemos de apelar a que ante la violencia demos un clima de paz. Ante la división propongamos la unidad. Ante la soberbia y la prepotencia propongamos el respeto y la tolerancia. Creo que son valores fundamentales para el libre desarrollo de un proceso electoral. Estamos en una democracia. La participación existe. Simplemente hagamos los simpatizantes con las propuestas. Defendamos nuestras propuestas. Pero defendámonos precisamente con esos argumentos de convencimiento con la gente. No a través de la violencia. Te voy a hacer unas preguntas rápidas para conocerte mejor. ¿El último libro que leíste? El último libro que leí fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. ¿Cuál es tu pasatito favorito? Leer. ¿A qué le temes? ¿A qué le temo? A nada. ¿Tres logros personales? Tres logros personales. Mi logro más importante considero que es ser madre. Ser mamá se ha convertido en lo más satisfactorio de mi vida. De hecho, dediqué cuatro años de mi vida en ello. También fui la regidora en el municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo. De las más jóvenes que había. Fui la secretaria general municipal más joven en todo el estado. Y tuve seis años dentro del servicio docente. Y accedí al servicio docente a través de un examen de oposición donde obtuve el primer lugar estatal en el área disciplinar de humanidades. ¿De qué te arrepientes? Me arrepiento de no haber incursionado antes por una diputación local. Porque las necesidades se han agravado. ¿Qué es lo que más te gusta del Distrito 7? Lo más importante y lo más bonito que tiene el Distrito 7 es su gente. La calidez de su gente. ¿A quién admiras? Admiro a mi padre. De llegar al puesto, ¿qué harías diferente? Acercarme a la gente. Estar de manera constante con ellos y con ellas. Escucharlos. Atenderlos. Y de manera incansable poder darle solución a sus necesidades. Y por último, ¿un mensaje a quienes ven o van a ver la entrevista? Bueno, este 2 de junio tenemos una decisión muy importante en las manos de las ciudadanas y de los ciudadanos del Distrito 7. Tenemos dos caminos. Es el camino para la continuidad de la transformación o regresar a lo mismo. Nosotros vamos a impulsar el segundo piso de la cuarta transformación. Morena es el único partido que representa la cuarta transformación. Es el único partido que ha fundado ya sabes quién. Y en ese sentido, nosotros invitamos a la población a que voten este 2 de junio por Morena. Cuando gana Morena, gana el pueblo. Que voten por Diana Rangel como candidata a diputada local por el Distrito 7. Porque Diana Rangel es el corazón de la transformación. Muchas gracias. 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 Gracias.